La Coordinación General de Ecología del Estado aplicará en este año una intensa jornada de reforestación. El propósito es disminuir los daños por la tala inmoderada en el Parque Nacional Malintzi. El coordinador estatal, Efraín Flores, destacó que se prevé la siembra de más de un millón de árboles que ayuden a la conservación de la biodiversidad y el hábitat. Sí, 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 tenemos ahorita disponibles en la Coordinación General de Ecología para la temporada ya de reforestación un millón de árboles para este año y afortunadamente en el trabajo que se viene haciendo estamos programando para el 2018 dos millones de árboles. Tenemos un trabajo intenso, estamos trabajando mucho en el rubro de reforestar, no solamente este pulmón de Tlaxcala, que es la Malinche, tenemos otras dos zonas boscosas importantes, Tlaxco y Nanacamilpa, Calpulalpan. Otras acciones que emprenderán es mayor vigilancia interinstitucional en la zona para prevenir la tala clandestina. Dos cosas, primero un trabajo conjunto con la policía estatal, la participación de las autoridades federales, Profepa, Conafor, hacer un trabajo conjunto. No quiero anticiparme a hablar de las estrategias porque es alertar respecto del trabajo que estamos haciendo, pero sí va a haber actividades muy concretas y esperamos en corto plazo poder entregar resultados. De manera permanente sostienen reuniones de trabajo con habitantes de la periferia del volcán, ya que son ellos quienes conocen aquellos puntos donde se da esta actividad ilícita. La denuncia ciudadana, puntualizó el coordinador, es fundamental para frenar la tala clandestina, por lo que hizo un llamado a la población de las faldas de la montaña, denuncien cualquier actividad fuera de la ley. Para el sistema de noticias anorales. Gracias. 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 Gracias.